bueno chicos es tiempo de seguir la aventura final de batman en el mundo vampiro y ver qué pasará con esta demoníaca versión del murciélago así que sin más preámbulos comencemos porque ya los hice esperar dos años para esto vent está bastante loco pero también es bastante inteligente lo demostró al proponer una alianza alfred y gordon no pueden detenerme solos no en este momento tampoco los caras y su mascota killer croc sólo unidos tendrán una oportunidad y de todos modos es una mínima oportunidad aquí vemos a batman convertido en un murciélago mutante gigante que sobrevuela la ciudad preparándose para masacrar a máscara negra y su banda aquí se nos explica que máscara negra no quiso aliarse con dos caras pues piensa que esas historias de un monstruo gigante son simples superstición y que simplemente hay otro vigilante nuevo al que puede derrotar el solo con ayuda de sus hombres pero obviamente ya está a punto de averiguar que eso no es cierto incluso aliados contra mí realmente no tienen oportunidad entonces porque los dejé abandonar la azotea porque los dejé vivir porque estoy matando tan brutalmente ahora mismo es porque estoy usando todo mi horror para que gordon cambie de opinión estoy deseando que me derroten o solo estoy conteniendo mi ira me estoy dando mi festín final antes de que todo acabe o deseo volver a la oscuridad eterna a los brazos de la impotente muerte o quizás deseo la inmortalidad de poder ilimitado cuánto control me queda todavía que tan demente estoy en estos momentos maldita sea tras la nueva masacre vemos ciudad gótica antes del amanecer con gordon y alfred en las ruinas de la mansión wayne lo cual sorprende mucho a gordon al ver el alcance de la misma los dos observan que alfred tenía razón ya que hay un ejército de murciélagos siguiendo al monstruoso batman que entra en las viejas cavernas de su guarida pero eso no significa nada ya que las cavernas alcanzan kilómetros podrían bajar y nunca encontrarlo a pesar de su tamaño la única manera de hacerlo salir es con un cebo en la siguiente parte vemos la prisión blackgate ya durante el día ahí podemos observar las cabezas de cientos de criminales que han sido asesinados por batman sus cabezas fueron clavadas en lo alto de las murallas de la prisión mirando hacia adentro hacia los reclusos dándoles una clara advertencia de lo que pasará si no cambian su comportamiento y después de eso la noche cae de nuevo por todos los dioses juró aquiles a las afueras de las murallas de troya el mañana empieza a la medianoche cuando las murallas y las barreras de arcano servirán para detener lo que planeó hacer aquí vemos el manicomio que ahora está tranquilo sin el guasón e incluso las enfermeras afirman que este lugar parece de nuevo uno tranquilo la penitenciaría blackgate es sólo una estación de paso las cabezas enmascaradas no eran más que un aviso murmurando cuidado pero el asilo arkham está lleno de asesinos en serie en el foso total arkham es el fondo del infierno y yo soy el tormento final a víctor sas tienes más de 100 cuchilladas en tu cuerpo una por cada vida que has tomado ahora viene una última para ti tu propia vida sas y en pocas palabras aquí vemos como batman masacra el solo a todos los pacientes de arkham sin ninguna piedad tras la masacre algunos de los cuidadores llegan para presenciar toda la matanza y se sorprenden al ver que las puertas de la celda siguen cerradas la asistente llega a la celda y yo me disuelvo mi trabajo está hecho y atravieso con mi niebla roja los restos del asesino en serie ella vio como el inútil corazón de sas daba su último latido enseguida vemos que la enfermera llena de sangre corre a avisar de lo que ha sucedido pero los doctores apenas la entienden pues la pobre mujer está en shock pero no hace falta que explique nada ya que una cabeza decapitada entra por la ventana llevando un mensaje escrito en su boca este mensaje de hecho es bastante simple todos deben irse a casa el trabajo está hecho y arkham ya no es un lugar necesario saciada mi sed de sangre me marcho como un vapor más denso y rico que cuando llegue además las nubes oscuras no pueden más la lluvia roja cae sobre arkham todo para finalizar esta noche de niebla carmesí tras la masacre vemos a gordon que ha ido con alfred admitiendo que no tienen opción esto ya fue demasiado tienen que encargarse de él y la banda de dos caras y croc son los únicos posibles aliados que quedan pero para den gordon sólo mordió el anzuelo ya que es tiempo de que sus otros aliados reciban la noticia después de eso vemos a dos grupos trabajando como locos durante todo el día para atender la trampa algunos proponen poner ballestas con estacas pero eso no es del todo útil el lugar es demasiado grande y el demasiado rápido no sería difícil esquivarlas por su parte alguien más propone inundar la caverna con agua bendita pero eso tampoco serviría de nada ya que él puede volar necesitan una solución definitiva croc piensa que la solución más simple es simplemente que lo pongan en frente para que lo machaque a golpes pero dos caras dice algo muy cierto aun cuando croc pudiera ser más fuerte que el batman murciélago es demasiado lento no podría siquiera ponerle un dedo encima de esa manera vemos que el grupo tiene un plan para acabar con batman llevarlo de regreso al que era el corazón de la baticueva usando como sebo lo único que quizás a él aún quiere la única persona en la que quizás aún confía alfred en la próxima parte vemos a los trabajadores que están instalando la trampa y ellos se topan con los cientos de huesos de las víctimas de drácula y su séquito de vampiros y aquí gordon revela el plan más exacto van a llevar a batman hasta ese lugar y a exponerlo al sol con una buena explosión vaya es ingenioso muy buena jugada gordon pero me pregunto será suficiente para matarme después de eso la noche vuelve a caer y vemos a ariane la bibliotecaria que ha tratado de ayudar a batman a lo largo de la trilogía y batman se presenta ante ella con su forma diabólica de vampiro la mujer entra en pánico y está muerta de miedo y le pregunta batman si ahora es tan malo como se ve lo soy soy aún peor de lo que piensas pero tu vida está a salvo mientras no me tientes pues te diré que he comido bastante bien recientemente batman en pocas palabras va por información él quiere saber si un vampiro de verdad puede morir ariane intenta buscar más información y repite dolor de la estaca en el corazón pero al escuchar este tema batman estalla en ira y agrede a la mujer diciéndole que eso no va a funcionar eso únicamente te pone en coma y lo sabe por experiencia propia lo que él necesita saber es si los vampiros pueden desintegrarse hasta que no quiere nada que pueda regenerarse escucha si lo que me estás preguntando es si los átomos tienen conciencia o algo por el estilo necesitas un físico o un filósofo batman un batman pierde el control y golpea a la mujer tachándola de una inútil y la lanza a un extremo de la habitación pero puede resistir su sed de sangre y se marcha del lugar sin realmente lastimarla después de ellos gótica estará limpia sus calles y sombras tendrán muy poco para sostenerme sólo habrá criminales ocasionales aquí y allá me veré obligado a cazar inocentes como el acertijo y el espantapájaros hacían cuánto pasará antes de que no soporte la soledad cuánto pasará antes de que deje de cortar sus cabezas cuánto pasará antes de que empiece a tomar novias cuánto pasará antes de que cree una familia más grande que el culto de drácula el mal que ha entrado en mis venas se ha filtrado en lo que queda de mi alma corrompiendo y devorando lo que queda de mi decencia he perdido mi vida y con eso la de otros soy la muerte y como tal la provoco estoy maldito y el mundo se puede condenar son ovejas y yo soy el pastor listo para el sacrificio lo más horroroso de todo es que yo era el pastor perdido y con esas últimas palabras de parte del batman vampiro es que acaba este número y bueno chicos eso fue todo por ahora ahora si sólo falta una parte más para acabar la saga así que no se lo pierdan de momento díganme qué les pareció esta parte de la aventura déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó den like y compartan yo soy charly mustaigne nos vemos en la próxima